Hola, bueno, muchas gracias, buenos días para todos y todas. Estamos acá en las oficinas de PAMI, llevando adelante un operativo ANSES, que compañeros y compañeras han retomado después de una pausa por la situación epidemiológica, como hoy nos contaba Nacho. La verdad es que nos interesa muchísimo que organismos nacionales puedan llegar a cada territorio de las ciudades, de las comunas de nuestra provincia, de nuestro departamento en particular, para, bueno, con las personas que se acerquen, que puedan resolver sus trámites y las dudas que tengan. Bien, recorrida por todo el departamento y por toda la provincia, contanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste a ser candidata a diputada. Bueno, yo actualmente soy directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la ciudad de Gales, del municipio, bajo la conducción de nuestro intendente Mario Gisore, milito desde el 2012, políticamente, digamos, y con muchos compañeros y compañeras a lo largo de toda la provincia venimos desarrollando un trabajo importante que es en la cabeza del actual diputado nacional Marcos Clery. Siempre decimos que tenemos un sueño colectivo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y llegamos acá, a este lugar, a través, digamos, de la construcción de una lista de consenso, que es la lista celeste y blanca, que es la lista del gobernador Morperotti, de nuestro presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza vamos a dar lo mejor, vamos a recorrer principalmente todo nuestro departamento y todas las localidades de la provincia para poder hacer escuchar la voz de las santafesinas y los santafesinos. Con una experiencia particular en la semana, ¿no? La posibilidad de estar junto a Cristina. Sí, sí, la verdad es que, bueno, el jueves pudimos estar con ella en el Instituto Patria. Una experiencia sumamente gratificante, un honor, un placer poder haber compartido con ella y, bueno, nada, el pedido formal que nos hizo es que podamos salir a recorrer cada territorio de la provincia y que podamos escuchar realmente a los vecinos y a las vecinas y que entendamos entre todos y todas que necesitamos consolidar un modelo de gestión que se formó en el 2019 con el Frente de Todos, tanto a nivel país como en nuestra provincia y que podamos, sí, en estas elecciones a través de ganar la interna primero y después aumentar, digamos, esos más generales para poder seguir trabajando. ¿Santa Fe es una provincia que puede hacer recuperar al partido justicialista, ¿no? ¿Algún legislador? Sí, sí, nosotros creemos que Santa Fe es una provincia clave y que tiene mucho para mostrar, para debatir y para poder llegar de una forma un poco más tranquila tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para poder, gobernar y pensar y crear políticas públicas que realmente le mejoren la calidad de vida a todos los argentinos y argentinas. ¿Por qué no se pudo evitar la interna, Margarita? Habrá decisiones personales que cada uno tendrá respuestas, digamos, nosotros pertenecemos a un proyecto político donde la conducción es Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Marcos Clery y en base a eso nos organizamos, respondemos y actuamos en consecuencia. Después cada quien sabrá, digamos, por qué hizo lo que hizo y por qué actúa como actúa. Gracias.